Música Señores, definitivamente, aunque no parezca, el régimen venezolano está no solamente débil, sino aislado. Dentro de un par de días, es la toma de posesión de la comunista que ganó en México. Que por cierto, invitó a Nicolás, invitó a Díaz Canel a la toma de posesión, invitó a Vladimir Putin, pero no invitó al rey de España por aquello del colonialismo. Dígame si la mujer no es retrógrada. ¿Vas a ir, Nicolás? ¿Vas a sentirte protegido por las fuerzas de seguridad de la policía mexicana? Entonces, olvidémonos de que todos los gestos y todas las acciones del régimen son para demostrar fortaleza. Cada vez nos muestran más debilidad. Y de nosotros depende que sea cada vez más débil. Nicolás, que esté tomando este y esperar que se te enfríe el otro. Y a poquito, y a poquito. Ciertamente lo dijo hasta el propio Papa. Las dictaduras terminan mal. Edmundo los tiene de cabeza. Edmundo tiene de cabeza a todo el mundo porque apenas llega a España es reconocido por el Congreso de Diputados, lo cual, sin duda alguna, es una suerte hasta de sorpresa. Viene el 10 de enero. Y 10 de enero Edmundo seguirá teniendo de cabeza a todo el mundo. Hay que recordar que las sanciones cumplen dos fines. A lo interno en Estados Unidos, un mecanismo de protección de la economía americana a flujos financieros ilícitos. Eso tiene un componente doméstico importantísimo. Pero de cara a Venezuela, yo siempre lo he señalado, las sanciones son una herramienta más para promover un cambio hacia un proceso de transformación democrática. Mundo González, en nuestro próximo presidente constitucional. De hecho, reconocido hoy por muchos países y muchas instancias como presidente electo. Vamos a ver la primera publicación del Comando X a propósito de lo que va a estar sucediendo en las próximas horas. Adelante, por favor, dale play, mi querido Ender. Tengo un problema con la computadora. Tiene un problema con la computadora. Dícese de cuando la computadora no rueda, no fulula, no funciona. Vamos a hablar de ese premio increíble que hoy obtuvo María Corina Machado, lo recibió su hija. Y es este premio Backlap Jabel 2024. Se convierte en la primer líder latinoamericana en recibirlo. Delsi recibió un premio, sí, pero el premio de Delsi fue el de la amistad con Rusia. Es decir, ese no cuenta muchachos, podemos continuar. Varias guerras silentes se fraguan en este momento en el interior del chavismo, en las entrañas de la dictadura. Ya nadie confía en nadie. La vigilancia es permanente. Los micrófonos secretos ruedan por las oficinas, por los carros y por los aviones donde se mueven los altos chavistas. La desconfianza y la reticencia son máximas. Un régimen que utiliza a los aliados internacionales para coaccionarte, extorsionarte, someterte y forzar tu exilio. Hay un trabajo internacional muy importante que se está haciendo. Un trabajo que implica coordinar aliados de verdad, de verdad aliados. No Colombia, Brasil, España, que no son aliados. La conspiración está en marcha, la estamos alertando, yo te lo agradezco enormemente. Estamos alertando a la conspiración y los venezolanos tienen que saber, y yo sé que ya saben, quién es quién. Los venezolanos están viendo algunos, miran de soslayo lo que está ocurriendo con ya casi Venezuela. Hay personas que dicen que esto es una estafa, que esto, lo que se está ocurriendo en este momento, es un engaño a los venezolanos. Tengo cosas mucho mejores que hacer, que intentar cometer fraude en el pueblo venezolano. Solo estoy aquí para dar voz a los patriotas venezolanos, que realmente quieran recuperar su país. No lo sé, Rick, parece falso.